Ah Ah Amigos y amigas, qué tal, qué gusto estar con ustedes, muy buenos días, nos da mucho placer Mucho gusto estar con ustedes, este miércoles 13 de febrero del año 2019, las 11 de la mañana con 5 minutos, tiempo de Encerra Baja California, desde donde estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, aquí en la plataforma 4B TV, les damos las más cordiales bienvenidas, y bueno, den una cuenta Hola, qué tal Javier, buenos días, buenos días amigos de 4 Vientos, pues es un programa que nos vamos a aventar así de carrerita, porque ya son las 11 de la mañana y hoy es un día largo, una mañana larga, porque nos toca la mesa de diálogos con Armando Duarte, sociólogo, y con el biólogo y analista político Arturo Ruiz Pues bueno amigos, amigas, en un ratito más les vamos a dar los detalles de, pues el clima, el clima de los próximos 10 días, de los próximos 10 días hay pronóstico de lluvias, y de nueva cuenta, insisto, y lo subrayo Hay pronóstico de lluvias, de ligeras, moderadas, e incluso en algunos momentos fuertes, pero son pronósticos para 6 de los próximos 10 días, eh O sea, no nada más es lo que nos han estado diciendo las autoridades, de que, ah, hoy, jueves, 10 días, no 6 de 10 días próximos, vamos a tener o viento, lluvia, o fríos, en fin, en mayor o menor cantidad de las lluvias Pero bueno, para empezar, cuerpo sin cabeza Que estamos en casos de México No estoy hablando de ninguna violencia que tenemos en el país, sino de un trabajo que escribe Montero Gless para el periódico El País No lo voy a contar más, fíjese Hay relatos de ficción capaces de influir en el procesamiento de una época, llegando incluso a abrir el debate científico Un ejemplo de esto es la novela Los mil y un fantasmas, fechada en 1849 La citada obra es una colección de relatos de terror contados a la manera testimonial de Alejandro Dumas Todo empieza cuando el escritor es invitado a cazar a la villa de Fontanel Donde va a ser testigo de la confesión de un hombre que pide ser encerrado por haber asesinado a su esposa Parece ser que acaba de decapitarla con una espada ¿Creéis que puede hablar una cabeza separada del cuerpo? Pregunta el criminal a los presentes entre los que se encuentra el propio Dumas ¿Es consciente de su agonía una cabeza separada de su cuerpo? El estupor ante los interrogantes llevó al fisiólogo Charles Edward Brown Secart A experimentar con un perro, fíjese Quería demostrar que la cabeza del animal seguía viva una vez separada del cuerpo Ocurrió en el año de 1857 Con esto, Brown Secart no se planteaba algo nuevo En realidad estaba recogiendo los experimentos del también fisiólogo Julian Jean Cesar Lagos Perdón, legaló Quien mantuvo que el asunto era posible si a través de las venas cortadas Se le hacía llegar sangre suficiente a la cabeza Entonces, los experimentos, ¿no? Estos científicos locos Que nos han traído siempre como personajes escalofriantes a muchas películas Cuando Brown Secart consiguió realizar su experimento Percibió contracciones voluntarias en los ojos y en el hocico del animal Lo que lleva a suponer que un siglo antes El médico francés Jean-Joseph Sue Estuvo cerca al proponer que se experimentase con los reos que iban a ser guillotinados La propuesta de Jean consistía en pactar un código de señales Que emitiera la cabeza Una vez separada del cuerpo Tenía que emitir esas señales con los ojos y con la boca Si me estás entendiendo, cierra una vez dos ojos Si no me entiendes nada, cierra los dos Y cómo iba a ser robo si no entendía nada Y si te duele, mándame un besito Con esto, el invento de la guillotina se reafirmaba en su dimensión científica Pero miren, son cuentos Son cosas que se cuentan en un libro repleto de pistas y mutilaciones Basadas en hechos reales Nos referimos al libro El Científico Loco De la editorial Alianza Que fue escrita por Darlechi y por A. Carrer En una de sus notas de pie de página Estos dos autores hablan de la novela de Alejandro Dumas Los Mil y Un Fantasmas Y de su influencia en el imaginario colectivo de la época La guillotina no dejaría de funcionar en Francia Hasta septiembre de 1977 Pero en realidad hace que, es que me quedé, vi la fecha Y me quedé pensando que van a ser 42 años y mucho, Javier Septiembre de 1977 Hace 41 años La última cabeza en caer al cesto sería la de Emida Lanyoubi Condenando a muerte por haber asesinado a su antigua pareja Hasta entonces, el invento de cirugía terminal aplicado al delito Había originado opiniones científicas muy diversas En las que se refiere al tema del sufrimiento Cuando la cabeza se separa del cuerpo A principios del siglo XX El doctor Gabriel Odux Obró Asistió a la ejecución por guillotina de Henry Languillet El doctor se dio cuenta de los movimientos de los ojos y de la boca Una vez que la cuchilla había seccionado la cabeza del cuerpo No contento, el doctor agarró la cabeza recién cortada Y dijo en voz alta su nombre ¡Languillet! Presente El mismo Bolíos cuenta cómo se levantaron los párpados Sin espasmos, de una manera peculiar Y cómo los ojos despertaron clavándose en los suyos Qué normalidad Qué impresionante Al final, entre todos, iban a conseguir que fuese cierto Lo que contaba el ayudante del verdugo En el relato de Alejandro Dúvez Cuando aseguró verse obligado a cambiar de canasta cada tres meses ¿Sabe por qué? Porque las cabezas cortadas Las destrozaban Con la rabia de sus dientes Se agarraban de las canastas Qué cosa tan horripilante Nos has traído este día No, lo que pasa, María Alicia Es que estos temas Han sido objeto de cuestionamientos Incluso científicos Y bueno, pues desafortunadamente Usted lo sabe Muchas de los asesinatos violentos Que se están cometiendo en nuestro país Han sido precisamente Por decapitaciones Y tú recordarás Que estas decapitaciones Las puso de moda Aquel cuerpo de exmilitares Eso al menos nos dijeron Que integró lo que después se llamó Primero un grupo armado Del cártel del Golfo Y después se convirtió en su propio cartel Identificado como lucetas Y de ahí en adelante María Alicia Ha sido una constante Leer en los medios de comunicación Cuando hay este tipo De salvajismo Entre las víctimas De estas confrontaciones Súper violentas De que pues muchos de ellos Son liquidados Cercenando en la cabeza Una gran cantidad de sicarios Deben de tener conocimiento De esto que aquí Mencionan estos científicos De escritores franceses Javier En la nota que nos acabas De obsequiar Y yo creo que Si un día dan sus testimonios Aparte de escalofriantes Pueden resultar muy interesantes En cuanto a estos aspectos La vida que queda todavía En la cabeza decapitada De las víctimas La conciencia La conciencia Los últimos destellos De conciencia Que llegan Y estoy recordando Y estoy recordando Que todavía nos causaban Mucho escalofrío Asombro Terror Indignación Cuando en 2006 Por ejemplo Que tomó el gobierno No haya sido Como haya sido Felipe Calderón Uno de los primeros actos De violencia extrema Que nos dimos cuenta Fue que En una discoteca Allá de Michoacán De Morelia De la tierra De Calderón Fueron y arrojaron Cuatro cabezas Sobre la pista Del baile Y así De ahí en adelante Más y más y más Hasta llegar al momento En que nos estábamos enterando Lo vamos a comentar Más adelante Pues de los cuerpos Que fueron encontrados Ayer en fosas clandestinas En el programa De Carmen Aristegui Nos estaban hablando De 69 En Colima Cuerpos en Colima Pero momentos antes O sea unas horas antes En esta misma semana Encontraron otras cosas clandestinas Con 500 cuerpos En Tamaulitas Y ya escuchamos Estos datos Y es como un conteo Que se queda Yo creo que Nos hemos como Anestesiado La conciencia Nos hemos adormecido Anestesiado la conciencia Para poder Seguir viviendo En este país Y desafortunadamente Galicia No nada más Están sujetos A ser decapitados Hombres Que están participando En el tema Presuntamente De los cárteles De las guerras Y las luchas Por el control De los narcotráficos En el país Sino que también Lo hemos visto Con mujeres Muchas mujeres Han comenzado A ser decapitadas También Que tienen una nota Por ahí leía Que también Esto representa Una especie Como de Una venganza Entre los Los sicarios Y los cárteles De las drogas Este Fundamentalmente Con los hombres Y que dicen Ah pues No te encontré A ti Pero voy a Buscar A tu novia A tus hijas A tu hermana Y las voy a decapitar Y bueno Todavía hay regiones En el planeta Fundamentalmente En algunos países Usulmanes Que todavía Aplican Con rigor Este Los contenidos De algunas De alguna parte Del Corán En donde pues Decapitan Y esto lo hemos visto Muy frecuentemente También Con tal mano Saca ¿No? Decapitan A las personas Decapitan A las personas También por haber cometido Algún tipo de Y ya que estamos En este Tema de la violencia ¿Qué te parece Si leemos el documento Que nos compartió Liz Durán? Perfecto Me parece muy bien Vamos a ver Entonces Es un Es una Es un trabajo Que Que está todavía En busca de más Aportaciones ¿No? Que ayer te comparte Beatriz Zaldaco Y ahora lo comparte También Liz Durán ¿No? Sí Mire Este documento Dice Propuestas para un programa Integral Destinado a prevenir Y combatir Los feminicidios Secuestros Violaciones sexuales Trata de personas Para tráfico de órganos Y otros móviles Que incluya La participación De la ciudadanía Y de las autoridades Gubernamentales ¿Alcanza a saber Quienes son los que Elaboraron este documento? Mira Está elaborado Con la aportación De Raimundo Lucero Vázquez Liz Durán Goitia Cristina Murrieta PC Sur Veracruz Antonio Maldonado Nicolás Triedo Joey Butron Hass Paul Manji Adalberto Moreno Luis Heradio Soto Loya Cindy Abreu Mario Ramírez Sergio Raúl López Mericia M. Curiel Serrano Rafael Jorge G.S. César Vigoni Y Beatriz Zaldaco Hasta el momento Bien Pues este conjunto Numeroso De personas Nos hacen llegar Estas propuestas Y a mí me gusta Mucho la idea De que se esté trabajando Así Javier Porque se empiezan A elaborar iniciativas Desde la ciudadanía Y esperemos Que lleguen A los niveles A donde tienen que llegar Que es el poder Legislativo Dice así el documento Si bien No hay soluciones Inmediatas Para todos estos Problemas de feminicidio Secuestros Violaciones sexuales Trata de personas Para práctico de órganos Y otros móviles Es necesario En virtud del aumento Alarmante De estos delitos Señalados Diseñar a la brevedad Un protocolo De prevención Evitación Combate Y concientización De este gravísimo Problema social Que incluya Al gobierno Y a la sociedad civil Y bueno Las propuestas En el punto número uno Relativa a comunicación Implementar una alerta nacional Para que los ciudadanos Tomen conciencia De estos crímenes Realizar una campaña Nacional De concientización En los medios Y por sectores Lugares de encuentro Colectivo Como sitios De atención Al usuario Sedes de autotransporte Público Avenidas Dependencias Fábricas Oficinas En prevención Educación cívica Sexual Y de género En las escuelas Entrenamiento De grupos Vocales De ayuda Para las personas Que están siendo Atacadas Organización Entre vecinos Promover La identificación Mutua Idear Formas De contactarse Utilizar Términos Y claves Que solo ellos Conozcan Solo los vecinos Tener siempre A la mano Los teléfonos De urgencias Guardar En el bolso Objetos Que puedan servir En cualquier momento Para autodefensa No salir No salir Solas Las mujeres En horas Y lugares De alto riesgo Traer celular A la mano Para evitar Perdón Para enviar Ubicación A familiares Y amigos Cercanos Con el celular Estoy en tal parte Me estoy Comunicando Concientizar Dar facilidades E incentivos Para que los testigos De los delitos Ayuden Y denuncien Oportunamente Además Además Aplicación De una alarma Específica En los teléfonos Móviles De uso Universal Y gratuito El cual Sería activado Por la víctima Y o por los testigos En el momento Mismo En que están Ocurriendo Un incidente De acoso Abuso O violencia De género Esta alarma Deberá Integrarse A la red De conectividad De las corporaciones Policíacas Emprender También acciones Para la Identificación Anticipada De perfiles Feminicidas De perfiles Presuntos Feminicidas Investigación Realización De una labor Exhaustiva De investigación Y análisis Para detectar Las condiciones Y las razones De aumento Del problema Y así Enfrentarlos De la mejor Manera posible Elaborando Una tipología De perfiles Psicológicos De los agresores Y su motivación Delictiva ¿Y qué hacer Cuando se están Presentando Estos hechos Delictivos Durante La Hechos De Secuestro De feminicidio Estos crímenes Compromiso De los vecinos A acudir A ayudar Al primer llamado Apoyar A cualquier Persona Que solicite Ayuda Especialmente Niños Mujeres Ancianos Que están Siendo acosados Maltratados Y en peligro De secuestro Uso De armas Blancas Para contrarrestar Los ataques Defensa Organizada Entre mujeres Tocan A una Y tocan A todas Acciones Legales Este tema Es vital Si no es Que el más Importante Por lo que Solicitamos El apoyo De abogadas Y abogados Para desarrollarlo Hasta ahí Esta iniciativa Esta propuesta Que se está armando Por parte De la ciudadanía Y que Bueno De alguna forma Oiga Por lo que Hemos platicado Con gente Que ha recibido También una Capacitación Con los vecinos Por parte De la dirección De seguridad Pública Municipal Que sabemos Que tienen Un grupo Que específicamente Se está dedicando A tener Este tipo De reuniones Con los vecinos Lo único Que les están pidiendo Es que busquen Reunirlos A la mayoría De ellos En una manzana En una colonia En una calle Para darles Este adestramiento Y que Muchas de estas cosas Que se están hablando Aquí Están contenidas En esos En esos programas Pero Desafortunadamente Oiga Y bueno Supimos que el año pasado Por lo que Nos estaba platicando Este tanto Nuestra querida Liz Durán Como también Los boletines Que mandó La dirección Segura pública Municipal El número De personas Que estaban Siendo capacitadas A través De estas Pláticas De estas charlas De orientación Pues superaba Ya los 25 mil Personas En la ciudad Ensenada Creo yo Que hace falta Una vez más Este Un liderazgo Por parte De las mismas Autoridades Este Que Que cohesione Toda esta iniciativa Social Y pero Que no la Que no Que no la Que no la Que no la Que no la haga Un lado Galicia Que no la Que no desanime Que no desanime Ni minimice Que no la iniba Esas decisiones Que tienen Los ciudadanos De comenzar a querer Hacer algo Por sí mismos Para poderse Dar el lujo De ir mejorando Poco a poco Su calidad de vida Es una forma De autodefensa Y qué bueno Que están desarrollando Estas iniciativas Yo pensaba En un principio Que era sólo Para el poder Legislativo Y no Es para todos Los niveles De gobierno En un trabajo Mano a mano Con las comunidades Con los vecinos Con las colonias Y es mucho trabajo Del municipio Directamente Sí De los municipios Pero también De las autoridades En los máximos niveles De provincia Este Lo adelanto Pero A mí Comienza a preocuparme Esa confrontación Que empieza a tener Alés Manuel López Obrador Con las organizaciones Civiles Y con Algunos grupos Que se están formando Y que están formulando Algunas propuestas Y que no De alguna forma No entonan Con el proyecto De nación Que él tiene Entonces Sobre eso Más adelante Podríamos Platicar más Pero Ojalá Amigos y amigas Este tipo De iniciativas Lleguen finalmente A consolidarse Y me llama Mucho la atención Que de alguna forma Se está pidiendo Ya O las propuestas Incluyen ya El uso De armas De fuego O sea Como lo dicen aquí Armas blancas Sí Para autodependente Eso Obviamente No te lo dicen En las prácticas De la policía De la policía municipal Pero Ahí está presente Como una de las Alternativas Más inmediatas Y más contundentes Para repeler Una lesión Y además Lo están haciendo Personas Totalmente Pacíficas De Gente Civilizada Gente que jamás En su vida Pensaría En andar cargando Un arma Pero ahora Ante esta situación No solamente Lo considera necesario Sino recomendable Para todo mundo Y que ya se están armando Sí Y lo malo es que Lo están haciendo De una manera De momento Ilegal En fin Así es Vamos a la próxima Sí Fíjate que También el día de hoy Se están cumpliendo 60 años De que se publica Y se distribuye El libro De texto Gratuito Y hay una Hay una Este No nada más Las cosas Se están creando A nivel de recordatorio Sino que también Una especie de homenaje Sencillo Todavía Pero Ustedes de seguro Muchos de ustedes Amigos y amigas De cuatro vientos En México Recordarán Este Su libro de texto Con la imagen De esta mujer Que hoy conocemos Se llamaba Victoria ¿Sí? Y que Este Portaba La bandera nacional En los libros de texto Con Y que en un cuadro Que el autor El pintor Identificó Como la patria Y muchos De quienes Tuvimos acceso A estos libros de texto Nos quedamos ya Para siempre En nuestra vida Con esa imagen Y cuando hablamos Del libro de texto De inmediato Recordamos Esa imagen Emblemática ¿No? Sí La década La década de 1950 Y 1960 Cuando aparecen Estos libros Ella se hizo Famosa Por ser una mujer Muy hermosa Una mujer indígena Y fue pintada Y fue pintada Por el artista Jorge González Camarena Que cuando la conoció Quedó Embelezado Por su belleza La conoció Como mesera Estaba Va a servir Para fortalecer Algunas de las cosas Que no se digan aquí Pero fíjate Mencionan que El presidente Andrés Manuel López Obrador Encabezó esta mañana Una breve ceremonia Por el 60 aniversario De la comisión Del libro de texto Gratuito En el evento Diego Prieto Que es el director general Del Instituto Nacional De Antropología e Historia Contó la historia Sobre la portada Del primer libro De texto gratuito Con la imagen De la patria Entre comillas La mujer con la bandera En la mano Y en la otra Una tórica blanca Un libro Bueno pues Los libros de texto Gratuito Marcaron el inicio De una nueva etapa En la educación pública Esto se le debe En gran parte Bueno en todo Al presidente Adolfo López Mateos Destacó Andrés Manuel López Obrador Muchos de nosotros Tuvimos la oportunidad De estudiar En esos libros En la primera etapa Que se entregaron De manera gratuita En todo el país Llegaban los libros Hasta los pueblos Más remotos De la república Sí Rememoró Hoy el presidente López Obrador Sí A diferencia de hoy Que muchos de los libros De texto Son insuficientes ¿No? Sí Diego Prieto Director del Instituto Nacional De Antropología e Historia Narró que la pintura Impresa En el primer libro De texto gratuito Entregado hace 60 años Se llama La Patria Es de Jorge González Camarena Quien grabó En la memoria De millones de mexicanos Esa imagen Por ellos El pintor La creó En 1962 Exclusivamente Para la portada De los libros De texto Dio visibilidad A una idea Sencilla El avance De la nación Mexicana Con el triple Empujo cultural Que le dio El pueblo La modelo Que pasó años En el anonimato Fue Victoria Dornelas A quien Fíjate que Si se vivió En el anonimato De Victoria Que incluso Buscando datos Adicionales De ella Me encontré Cuando menos 6 o 7 Apellidos diferentes O sea Ni siquiera El apellido Lo tenían Correcto Algunos reporteros Y es que llevaba Los apellidos También Del esposo Primero El que murió Y luego Otro Con el que Se casó Que se fue A vivir A Francia Así es Pero El apellido De su padre Es con el que Se cometieron Una serie De cambios Ahí Interesantes Bueno Entonces Victoria Dornelas A quien El artista Conoció Cuando ella Trabajaba Como mesera Y era esposo De un guarura De una figura Política Del estado De Hidalgo La mujer Era originaria De San Agustín Tlaxco En el estado De Tlaxcala Y quedó Viuda Muy joven A sus 19 años Y a esa edad Decidió posar Para el pintor Bueno Déjame Cuento aquí Una pequeña Parte de esta Historia Resulta que Cuando el pintor Camarena La conoce Pues se queda Embelezado Con la belleza De esta jovencita De 19 años Y le pide Que la deje Pintarla Y ella Se sonroja Se atemboliza Dice que no Que tiene un marido Que es Pero muy Muy celoso Que además La golpea Entonces El pintor Empieza A buscarla Y a rondar La casa Por donde Ella vive Y efectivamente Alcanza a ver Al guarura Que era el esposo Procura no acercarse Mucho Por razones obvias De proteger A la mujer Pero Se pasa el tiempo Y Un buen día Se da cuenta Cuando pasa Por la casa Que tiene Que hay un moño De luto En la casa Y se imagina De momento Lo peor Dijo Esta bestia Desgraciada Ya mató Ya mató A Victoria ¿No? A Victoria Donelas De todos modos Pues se da fuerza Ánimos Y va y toca La puerta Y es la muchacha Quien le abre Entonces resulta Que quien había muerto Lo habían matado Por ahí Era el guarura Y entonces la muchacha Jovencita y hermosa Ya estaba viuda Le vuelve a proponer Que deje de tratarla Y le da la idea Pues de que quiere Quiere que Su fotógrafo Su imagen Forme Parte Sea la portada De los libros de texto Y la convence ¿Ves? Entonces De manera anónima Porque ella sí acepta Pero que no sería Conocer su nombre Y ya después Se perdió Durante muchos años Victoria Adornela Porque siendo Una mujer Tan bonita Y habiendo ya Incursionado En este mundo Como modelo De un pintor Famoso Pues conoció Otros personajes Y no faltó Quien le propusiera Matrimonio No recuerdo Yo no sé Si aquí dice Y se la llevaron A vivir a Francia Muchos años Estuvo viviendo Allá en París Pues mira Este En los trabajos Que recuperamos Hay una entrevista Con Marcel González Camarena Nieto mayor Del muralista Y presidente De la fundación Que lleva su nombre Quien viajó A Tlaxco En busca De la inspiración De la patria Pero no halló Rastro de Victoria Ni datos En el registro civil Ni en los libros De bautizo Ni familiares Nadie supo Nada de ella Sin embargo Victoria Sí existió Porque Marcel La conoció Cuando era Niño Dijo Mi abuelo La encontró A los 16 O 17 Años Deben de haberse visto Por ahí De 1950 A 59 O 1960 Pero él Ya la había pintado Muchos años Antes Victoria y Jorge Se conocieron En el rancho Del artista De don Francisco Cornejo Donde modelaba Trajes típicos Regionales Y tomaba Clases de dibujo Según Narra Marcel Él Al descubrir El parecido Que tenía Con la joven De sus cuadros Le pidió Que se convirtiera Entonces En su modelo Y así surgió La patria Y varias pinturas Más Con el rostro De Victoria Que es el más Reproducido En la historia Del arte mexicano El muralista Y la modelo Se convirtieron En amigos De toda la vida Hasta que Jorge falleció En 1980 Ella murió El 8 de enero Del año 2012 Fue una mujer culta Interesada en el arte Que leía Y dibujaba Se relacionaba Con grandes artistas De nuestra época Como Diego Rivera Y su cara está En sellos postales Billetes de lotería Y libros de texto Narra Marcel Hoy El secretario De educación Pública Esteban Moctezuma Recordó Que el 12 de febrero De 1950 Fue firmado El decreto Que dio origen Al libro de texto Gratuito Y que en menos De un año Después Se entregó Este primer Libro de texto A los niños De México Detalló Que la comisión Del libro de texto Gratuito Es responsable De la edición Anual De cerca De 200 millones De libros Para 25 millones De alumnos Para el nivel Básico Y también ahora De tele Bachillerato Pues así está Esta información La verdad Es que me dio Mucho gusto Ver que se está Haciendo Este reconocimiento Y este recordatorio De esta mujer Que sin duda Te digo Nos marcó Se nos quedó Siempre En nuestra En nuestra mente Como la representación Exactamente De la patria Así es Y esa mujer Morena Esa mujer Con sus rasgos Indígenas Muy marcados Pero con esa Dignidad Con ese aporte De estar al frente Con la bandera Nacional Y con el libro Como una Como una figura Un faro De la cultura Y de cómo El país Cómo México Podría superarse A través de la educación Este pues Nos llenó de inspiración Bueno Hace poco Nos enteramos Javier y yo Por su Universita Que en su escuela No alcanzaron Los libros de texto Nos quedamos así Con la boca abierta Así ¿Cómo está eso? Porque le preguntamos A ver Este Cuando tú vas A tu salón de clases ¿Cómo se da la clase El maestro? ¿Utilizan sus libros? ¿Qué es lo que Les dicta? ¿Qué hacen? Y nos dice la niña Bueno Dice El maestro Divide las tareas En dos A los que traemos libro Nos pone a trabajar Sobre el libro Y a los que no traen En su cuaderno Nada más Y él les dicta ¿Cómo los que no traen? Y nos va diciendo La niña Que aproximadamente La mitad De sus compañeros En el salón No tienen libro ¿Y por qué no tienen libro? Ninguno No, ninguno ¿Y por qué no tienen? Pues es que no alcanzaron Y de veras Volteamos Javier y yo A mirarnos Y a decir Qué daños tan grandes Nos han hecho Estos desgraciados gobiernos Si a los niños Sin libros En el salón Todo el año Escolar Tomando clases De dictados Que les da El maestro En un cuaderno Y lo inmediato Que nos vino a la mente Es Nos regresaron Más de 50 años Atrás De cómo estaba México Antes de que existieran Los libros de texto Para una gran parte De los alumnos Y si esto pasa Aquí en Ensenada Imagínense Cómo estará En zonas rurales También Entonces Se llenan la boca Hablando de la reforma Educativa Y Denostando A los maestros Y no fueron capaces Ni siquiera De dotar Los libros suficientes Que requerían Los niños Que van a la escuela Así está El problema Yo me imagino Que esto ya se va a corregir Ahora Pues claro Qué bueno Olga Alicia Qué bueno Que se toma Este homenaje Al libro De texto A esta mujer Fantástica Que pues Te digo Nos marcó Para toda la vida La verdad es que A Victoria Dornelas La vamos a llevar Siempre Nuestamente Y Pues ahora Con la esperanza De que las cosas De ese simbolismo Que representó Este cuadro También Importantísimo Importantísimo Saber El autor De este cuadro Fíjate Estaba viendo Incluso Incluso tomó A este A esta muchacha La tomó como modelo Para tres cuadros Hay uno Que está muy bonito En donde dice La ventana En donde se ve Su rostro Precisamente Totalmente Indígena Asomándose Asomándose Jorge González La verdad Este Excelente Excelente Lo que está pasando Qué fortuna Para el autor Haberla encontrado Y para ella Que la descubriera Sí, claro Bueno Oiga Y este Si no tiene nada más Por sobre este tema Creo que sería muy interesante Irnos Amigos y amigas Pues el día de hoy En Baja California En general Solamente hay una nota importante Y que tiene que ver Con el tema De La condición meteorológica Que va a imperar En nuestro estado En los próximos 10 días Empezando Hoy mismo Amigos y amigas Hoy mismo Con Lluvias ligeras Que arrancan por la tarde Y que van a irse Intensificando En el transcurso De la noche La madrugada Y todo el día De jueves Con lluvias Que van a ser Fuertes Por lo que nos están Coincidiendo Prácticamente Todos los servicios De pronósticos Meteorológicos Pero Lluvia Frío Viento Cielos nublados Y posibles daños A la población De Baja California En los 6 próximos días A fin de establecer Acciones preventivas Para la población Durante la próxima Tormenta Que va del miércoles 13 Al viernes 15 de febrero Pero que podría Repetirse los días 17, 18, 21 Y 22 de febrero El gobierno De Ensenada Instaló hoy El Consejo Municipal De Protección Civil Mire, el presidente Municipal Marco Antonio Novello Osuna Manifestó que el ayuntamiento Implementará los protocolos Correspondientes A las altas precipitaciones Que se esperan Caerán Desde la misión Hasta la Zona de El Rosario Dijo que para mañana Miércoles O sea para hoy Se esperan Precipitaciones Por cantidades Que van de 25 A 50 milímetros De lluvia De agua El jueves De 50 A 75 milímetros Y el viernes De 1 a 5 milímetros Se estarán haciendo Recomendaciones A los diferentes medios Institucionales Y de comunicación Para prevenir Situaciones de riesgo Estos días Se suspenderán Los trabajos De rehabilitación De vialidades Y hoy Hace un momento Amigos y amigas Ya la Secretaría De Educación Acá en Baja California Acaba de anunciar Que se están suspendiendo Las clases Para todos los niveles Para todos los niveles De educación básica Ya saben Preescolar Primaria Secundaria Media superior Y su En los turnos Batutinos Y Vespertinos En todo el municipio De Ensenada También en playas De Rosarito En Tijuana Y en Tecate Santiago Y Gareda Encargado Del pronóstico Meteorológico Del Centro De Investigación Científica Y de Educación Superior De Ensenada Del CISESE Informó Que para Ensenada Existe la posibilidad De lluvia ligera Aislada En el transcurso De la tarde Noche De este miércoles Y también La eventualidad De que la lluvia Se incremente Las lluvias Comenzarán Hoy miércoles Con chubascos Y precipitaciones Ligeras En la zona Costera Norte De Baja California Aproximadamente A las 4 o 5 de la tarde Hoy en este momento Estoy viendo La actualización Olga Ahorita son las 11 De la mañana Con 44 minutos En Ensenada Baja California De este miércoles 13 de febrero Y el pronóstico De Weather Channel Sigue siendo Que adelantó Una hora El inicio De las lluvias A las 3 de la tarde Se supone Arrancarían las lluvias Olga Alicia Con un 70% De posibilidades De lluvia Y pues esto Se nos viene Amigos así Con lluvias Ni siquiera ligeras Se nos vienen Con lluvias ya fuertes Ya fuertes Ya aumentó El nivel Porque arrancaba Originalmente Con lluvias moderadas Con pequeños chubascos Pero ya están anunciando A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde 3 a 5 3 a 4 y media 5 de la tarde Lluvia más fuerte Y se espera Que a recién Estas lluvias A partir de las 10 de la noche Se mantendrán así Todo el jueves Disminuirán el viernes Pero el domingo 17 Y el lunes 18 Regresará La lluvia A la región Y de nueva cuenta Se presentarán El jueves 21 Y viernes 22 ¿Cómo va a estar La temperatura En estos días? Bueno pues Se espera Que la temperatura Fluctúe Entre los 20 Y los 5 grados Centígrados Solo se pronostica Como día soleado El martes 19 Así es Así es Que si va usted A lavar ropa Y no tiene secadora Nada más Tendremos sol bueno Para secar la ropa El martes 19 Así es Y fíjate Cómo han estado Cambiando precisamente Los pronósticos De Water Channel En este mismo momento Que le estamos Haciendo la transmisión Ya les dije La hora 11 de la mañana Con 45 minutos En Ensenada Baja California Ya la lluvia Del domingo Está confirmada Con chubascos El lunes Mejorará Ligeramente soleado El martes Se mantiene Como el único día De los próximos días Que va a permanecer Con sol Pero Ahora Las lluvias Anunciadas Para las siguientes semanas Son miércoles Jueves Y viernes Y viernes Seguimos Bueno pues Las recomendaciones De protección civil Extremar precauciones Al manejar Tanto en la ciudad Como en las carreteras No cruzar Arroyos crecidos Ya sea a pie O en vehículo Evitar transitar Por zonas Encharcadas O inundadas Sobre todo Porque no va a haber Los baches Que están ahí Tener mucho cuidado En las calles En los canales Arroyos Y partes bajas De los cañones Luego de unas crecidas Y avenidas rápidas De agua De lluvia Y finalmente Evite ir a la sierra O utilizar Los caminos vecinales Porque las lluvias Harán crecer Los arroyos Y estos pueden Ocasionar taludes O hundimientos En las vías De comunicación O en el mejor De los casos Dejarlo aislado Por ahí A no sé cuánto tiempo Así es Y algo Totalmente de acuerdo Galicia Y algo sumamente Importante Amigos Este que viven En zonas maquinadas En las zonas rurales O que viven En alguna De las 250 zonas Que en el municipio Ensenada Y el resto De la zona costera De Baja California Que incluye La ciudad de Tijuana La ciudad de Tijuana Puede tener problemas Muy graves Porque ahí Amigos y amigas Las lluvias provocan Usted sabe Esa ciudad Se creó En verdaderos cañones Muy inestables Los terrenos ¿Sí? Con mucha facilidad De que existan Hundimientos Y deslaves De los cerros En donde están Construidas las casas De nueva cuenta Galicia Si se viene ahí Un temblor En estos días Cuidado Con esa región De Tijuana Es peligrosísimo Amigos y amigas Pero Ya aquí En la ciudad Ensenada Se localizaron Por parte De la dirección De protección Civil 250 viviendas Que están En zonas De riesgo Por inundación Por desbordamientos O por arrastres De agua O derrumbe ¿Sí? Para que Ya fueron Supuestamente Notificados Los habitantes De estas viviendas Para que se muevan Amigos y amigas Y se está poniendo En la ciudad Toda la atención Para que La ciudadanía En caso De una necesidad Provocada Por una Por un incidente Vinculado Con estas lluvias Que se nos vienen Y acuérdense Viene frío Y vienen también Vientos Fuertes 63 Lugares Que así Ya fueron Acondicionados Como refugios Temporales ¿Sí? El DIF Los va a manejar Conjuntamente Con la Secretaría De Salud Del Estado Y ya se mandó Equipo También Y maquinaria A la zona De los arroyos Que crecen Por Galicia Al sur De la ciudad De Senada Fundamentalmente En las delegaciones De Camalú Y San Quintín En San Vicente También hay Constantemente Problemas Y pues ahí Se espera Que si baja Fuerte La lluvia Como se espera De la De la De la De la De la De la De San Pedro Mártir De la Sierra De Juárez Pero fundamentalmente De la Sierra De San Pedro De San Pedro Mártir Para el Valle De Mexicali Se podrían Y el Valle De San Vicente Se podrían Tener Incluso Problemas Como ya Ha sucedido En otras ocasiones Que hay cortes De la carretera Transpenisular Debido a que Las aguas O tiran puentes O invaden La carpeta Asfáltica Así que Estaremos Al pendiente Mañana Si no tenemos Problemas Con internet Y con la luz Pues vamos A estar buscando También transmitir Lo que esté sucediendo Aquí en la región De la costa Con las lluvias Que se están Anunciando Con anticipación Bueno Y traes una Información Que también Javier Sobre Los sacerdotes Pedrastas ¿No? Fíjate que Sí No te razonas Bueno Nada más Comentar Rápidamente Ahorita En estos días Bueno Esperábamos La comunicación Con nuestro Corresponsal Pero por motivos Personales No pudo hacerla Yo quería Que él hablara Del tema Porque en Ciudad Juárez Pues está La gente Conmocionada No puede Dar crédito A que Un sacerdote Que durante Muchos años Gozó de una Imagen Buena En la Sociedad Juarense El sacerdote Avisteo Baca Se encuentra En este momento En prisión Ya a punto De iniciarle El juicio Por pederastia Fue acusado Por una Niña Una niña Monaguillo De 11 años De abuso sexual Oye Es uno de los 152 casos Que tenía El episcopado En investigación Yo creo Que ya formó 153 Con ese Porque la nota De 152 Salió El mismo El mismo día En que se conoció El caso De Aristeo Baca Y créanme Que la gente En Juárez Está dividida Así Las opiniones Hay quienes Defienden A capa Y espada Al sacerdote Y pues Por supuesto Hay quienes Defienden A la Niña Y ha intervenido Ya el Instituto De la Mujer De Chihuahua También Intervino Ya La comisión Este De atención A víctimas Y me parece A mí Que de manera Muy centrada Lo que están Diciendo Las autoridades De ambas Instituciones Es Proteger A la Víctima No Estar Mencionando Ni el nombre Ni las Circunstancias En que Se dio El Abuso Sexual De esta Infante De esta Niña De 11 Años Y por otro Lado Pues Preservar También El Derecho Como se le llama A este La presunción De inocencia O sea No lanzarse Contra el sacerdote Están llamando A la Mesura A la Sociedad Juarense Que está Dividida En dos Hay gente La iglesia Ha respondido De una Manera Sorprendente También Porque como Un cuerpo Único Han salido Sacerdotes Obispos Y demás A defender Al padre Aristeo Vaca Y pues Esto es Detrimento También De la Niña De la Niña De 11 Años Y Las autoridades Encargada Del Centro De atención A víctimas Dice Tenemos que Partir De un Principio La atención A la víctima Y el Hecho De que Las niñas No Regularmente Las niñas No mienten Cuando se trata De este tipo De abusos Hay que Creerles Pero al mismo Tiempo Cuidar Que no Se Linche Mediáticamente Al sacerdote Y se le Considere Ya Culpable Vamos a Llevarlo A juicio Y ya Está En juicio El sacerdote Javier Aristeo Trinidad Vaca Que Repito Ha sido Muy querido En Ciudad Juárez Porque se le Reconoce Por su Labor Altruista Durante Más De 30 Años Él Fue Fundador De un Comedor Escuela Clínica Y Asilo Santa María Donde Pues Se ayuda A todas Las personas Mayores Y también Niños De escasos Recursos Económicos Y pues Esto Conmociona Sí No Claro Claro Como Conmocionó En su Momento El caso De Marcial Marcel ¿Te acuerdas? Que pues También Este Gostaba De un enorme Prestigio Mediático También Y bueno Pues Este Ahí Hubo Una situación Terrible No estoy De ninguna Manera Cudriando Ni mucho Menos Pero Marcial Marcel Es un hombre Codiado Con la Burguesía Con Con las Altas Gerarquías Y el Padre Aristeo Vaca Era un Cura Este Trabajando Con la Gente Pobre Más Necesitada Entonces Hay una Diferencia Bastante Grande En eso En su Roce Social Bueno Pues Eso Quería Comentarlo Nada Más Vamos A darle Seguimiento A ver Qué Pasa Con esto Pero Ya Está En prisión Lo Cierto Galicia Y esto Lo interesante De esta Nota Es que Episcopado Mexicano Ya está Tomando Ahora Sí Está Tomando Las Cartas En serio Sobre Este Tema De Pedarastia en México Y Primero Nos Enteramos Aunque Sea Nada Más Enunciativo Hace Dos Días Que Vamos A conocer Esta Información De que Se tenían Registros De 152 Casos De sacerdotes Relacionados Con probables Conductas Cometidas En Gravio De Menores Que La dio A conocer El Presidente Del Episcopado Rogelio Cabrera Pero El día De hoy Nos Amenecimos Con Otra Mundo También Muy Interesante Y Que Nos Hace Pensar Que Las Cosas Ahora Sí Se Puedan Corregir Y Que Se Vayan Finalmente Por La vía Que Les Corresponde Que Es La vía Legal La vía Judicial Y Ministerial Con El fin De proteger A las Víctimas De la Pedarastia Sacerdotal La Conferencia Del Episcopado Mexicano Anunció Hoy Que Se Acaban De Instalar El Equipo Nacional De Protección De Menores Así Se llama Equipo Nacional De Protección De Menores El cual Fue Aprobado En Asamblea Plenaria Por Todos Los Obispos De México En Un Comunicado De Prensa El Episcopado Enticó Que Este Equipo Nacional Se Encargará Por Lo Pronto De Hacer Una Recopilación Estadística Nacional Sobre Este Tipo De Abusos Cometidos Presuntamente Por Clérigos Ya No Tiene Recabados Esos Datos Imagínese Usted Este Tema De La Pedarastia Amigos Amigas Tiene Cuando Menos En México Unos Diez Años Vigente De Que Se Haya Destapado Mediáticamente Mediáticamente Tiene Como Diez Años Porque Como Problema Y Estaba Toda la Y Ahora Están Reconociendo Por Te Metan De Lleno A Este Tema Si Fíjate Déjame Nada Más A propósito De Lo Que Están Mencionando De Que Ya Es Una Vamos A decirlo Así Una Política Del Se Reflejó En El Caso Que Acabamos De Mencionar Del Cura Aristeo Vaca Déjame Nada Más Un Comentario Que Hizo El Obispo De Ciudad Juárez José Guadalupe Torres Campos Él Rechazó Toda Forma De Abuso Sexual Infantil Y Ordenó Medidas Cautelares Contempladas En El Derecho Canónico Contra El Sacerdote Avisteo Vaca Acusado De Violación Agravada En Perjuicio De Una Niña De Once Años Dijo Como Diócesis En Comunión Con El Santo Padre Y Con Toda La Iglesia Católica Rechazó Toda Forma De Abuso Sexual Infantil Con Manifiesto Que Nos Ha Consternado Como Iglesia Diocesana El Enterarnos De La Detención Y Acusación Que Se Hace A Uno De Nuestros Sacerdotes Sobre Una Presunta Violación Agravada En Contra De Una Menor Pero Me Solidarizo Con La Familia De La Menor Y Ofrezco Mi Cercanía A Esta Familia Y Me Pongo A Su Disposición Para Ayudar En La De Vida Y Lo Posible Bueno Es Importante Señalar Que Mañana Jueves Mañana Catorce Jueves Catorce A las Once Horas Se Llevará A cabo Iniciará El Proceso Penal En Juicio Abierto Javier Contra El Nuevo Sistema De Justicia Penal Contra El Padre Alisteo Haca Pero Fíjate Que Diferente La Actitud Del Obispo A Lo Que Estábamos Acostumbrados A Escuchar El Sacerdote Cuando Menos Encubrieron De La Catedral Metropolitana Encubriendo A los Pederalza Ocultándolos Diciéndoles A las Familias Que No Denunciaran Y En El Caso Extremo Lo Único Que Hacían Era Cambiarlos De Una Parroquia De Un Estado A Otro O Mandarlos A Un Retiro Espiritual Donde Rezaran Estuvieran Pidiendo Perdón A Dios Y Hasta Ahí llegaba El Castigo Ahora No Ahora Los Reenviaban A Otra Dios Ahora Los Ponen A Disposición De La Autoridad Del Ministerio Público Y Dicen Y Con Fundamento En El Derecho Canónico Así es Bueno De momento El Episcopado Amigos Amigas Dice Sobre Este Programa Especial Mantendremos Absoluta Reserva En Los Datos De Las Víctimas Y De Los Probables responsables Como Lo Marca La Constitución Política El Código Nacional De Procedimientos Penales Y Los Tratados Internacionales En Materia De Derechos Humanos No Hay De Otra Revelar Dichos Datos No Sono Vulnera Los Ardenamientos Jurídicos Mencionados Sino Que Puede Revictivizar A Los Afectados Y Poner En Riesgo El Éxito De Las Investigaciones Dejando Libres A Los Responsables Por Violaciones Al Debido Proceso Y Finalmente Pues Enumera Algunos Problemas De Protocolos De Seguridad Cursos De Capacitación Y Otras Acciones Que Desde Hace Varios Años Se Vienen Emprendiendo Para Brindar Protección A Los Menores Y Pues A Esto Ahora Se Agrega Este Este Grupo Especial Que Fue Aprobado Durante La Asamblea Plenaria De Obispos Realizada En Noviembre Del Año Laicos Especializados E Independientes Con Amplia Experiencia En La Materia Esta De La Pedarastia Analizada Desde El Punto De Vista Social Jurídico Psicológico Y Bueno Es Un Grupo Especial Que Ya Tiene El Episcopado Mexicano Y Avanzamos Avanzamos En Este Sentido Me Gusto Mucho Como Termina Este Comunicado Diciendo No Podremos Permitir Un Caso Más Así Al Fin Le Cae El 20 A La Iglesia Al Alto Clerón Y Que Ahora Si Parece Ser Que Las Cosas Van A Comenzar A Surgir Y A Castigarse Como Debe De Ser Otro Sacerdote Católico Que También Está En Este Momento Muy Activo Lo Vamos A Citar En Dos Notas La Primera De Ellas Tiene Que Ver Con La Desaparición Otra Otra Desaparición De Uno De Estos Activistas Es Una Mujer Que Defendió A Indígenas Que Fueron Abusadas Por Militares En Aquel Caso Amiga Alicia Tan Tan Emblemático Para México Y Para El Respeto A Derechos Humanos Que Fue El Caso De Este De De Valentina Rosenda Cantú E Inés Fernández Otega Esta Mujer Que Desaparece En Ahora Esta Ataca Activista Defendió Contra Los Militares Contra Los Militares Desaparición De Dos Activistas El Sacerdote Católico Alejandro Solalinde Denunció Públicamente La Desaparición De La Indígena Activista E Integrante Del Consejo De Autoridades Comunitarias Del Municipio De Ayutla De Los Libres Octilia Eugenio Manuel Quien Contaba Con Medidas Cautelares Por Parte Del Gobierno Estatal Y Era Miembro De La Organización Del Pueblo Indígena MEPA Ese Es El Segundo El Segundo Que es Un Hombre Era Miembro De Esta Organización Del Pueblo Indígena MEPA Fíjense Amigos Y Amigas Estos Dos Activistas Ya Habían Recibido Amenazas Con Interioridad Denunció Solalinde Y Que es Defensor También De Los Migrantes Incluso Desde El Año 2005 La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ordenó Al Estado Mexicano Garantizar La Seguridad De Octilia Ante Las Amenazas Sistemáticas Por Su Labor De Defensa De Derechos Humanos Y Las Acciones Legales Que Emprendió Contra El Ejército Por El caso De La Virgen sexual Contra Valentina Rosendo Cantú E Inés Fernández Ortega Crimen Registrado En Febrero Y Marzo Del Año 2002 En Los Municipios Precisamente De Ayutla De Los Libres Y También En Acatepec Eugenio Manuel Era Acompañada Así se Apeida Ella Eugenio Manuel Es Optilia Optilia Eugenio Manuel Era Acompañada Por Hilario Cornelio Castro Y En El Poblado De Tierra Colorado Cabecera Municipal De Juan R Escudero Abordaron Un taxi Colectivo Para Dirigirse A la Capital De La Entidad Cercana A las Siete De La Mañana De Ayer Según Informes Oficiales Los Activistas Desaparecieron En Una Ruta De La Carretera Federal México Acapulco Donde Grupos De Autodefensa Vinculados Con El Narcotráfico Por El Gobernador Héctor Astudillo Es Quien Dice Que Están Vinculados Tienen Presencia Y Mantienen Retenes Desde Tierra Colorada Hasta Chilpan Cinco Pasando Por Los Poblados De El Ocotito Y Petaquillas Mire En Junio Del Año 2016 El Gobernador Héctor Astudillo Flores Que Tiene Estas Ligas Con Grupos De Autodefensa De La Región Se Reunió Con Integrantes De Esta Organización Indígena Encabezadas Por Optilia Eugenio Manuel En La Residencia Oficial En Guerrero La Casa Guerrero Chilpan Cinco Donde El Mandatario Anunció Ayuda Económica Para Las Comunidades Del Municipio De Ayutla Incluso El Gobierno Estatal Otorgó Medidas Cautelares A la Dirigente Mixteca Y Escoltas De La Policía Estatal Debido A las Amenazas De Muerte Que Había Recibido Desde Hace Varios Años Pero Se Intensificaron Esta Estas Guardias De La Policía Estatal Se Intensificaron A partir De Noviembre Pasado Hasta El Momento Las Autoridades Estatales No Han Explicado Por Que Los Policías Estatales No Acompañaban Ayer A la Mujer Indígena Que Forma Parte Del Consejo De Autoridades Comunitarias De Ayutla Entendiendo Que Estaba Bajo Protección Sin Autoridades Al que Pertenecía Obtulia Y Que Se Ubica En La Región De La Costa Chica Y Donde Convergen Pueblos Nahuas Mixtecos Y Tlapanecos Pues Es Lamentable Alicia Que Sigamos Leyendo Casos De Desapariciones De Defensores De Derechos Humanos Acabamos De Sufrir El Asesinato De Dos Activistas Allá En Amatán En El Estado De Chiapas Que Pues Estaban Precisamente Luchando Contra Un Grupo De Caciques Que Pues Primero Estaban Con El PRI Después Se Fueron Con Morena Presidentes Municipales Ahí Prácticamente Como si Fueran Caciques Amigos Amigas Pasándose Los Cargos De Los Familiares De Presidentes Municipales Y Bueno Ahora Este Realmente Es Impresionante Lo que Sigue Pasando En México Con Los Activistas Pero Y Esto Y Esto Continuamos Con Otros Activistas Con Otros Activistas De Pueblos Indígenas Amigos Amigas Que Son Los Que Se Están Enfrentando Hacia Exactamente En El Estado De Morelos Contra La Imposición De Un Proyecto Desde El Año 2010 Para Un Proyecto De Termeléctrica Pero Que Hoy Pues Sabe Quien Con Quien Se Están Enfrentando Con Andrés Manuel López Obrador Si Es Una Nota De Aristegui Noticias Escritas Por Estrella Pedrosa Integrantes De La Asamblea Permanente De Los Pueblos De Morelos Respondieron Al Presidente Manuel López Obrador Que No Son Radicales De Izquierda O Conservadores De Ultraderecha Como Los Llamó El Presidente El Pasado Domingo Durante Una Visita A La Entidad Para Anunciar La Realización De La Consulta Ciudadana En La Que Se Definirá Si Se Pone O No En Funcionamiento La Termoeléctrica Situada En La Comunidad De Huesca Del Municipio De Yecapistla También Aclararon Que La Lucha De Resistencia Al Proyecto Integral Morelos Que Incluye En La Primera Etapa Esta Termoeléctrica Así Como Un Gasoducto Y Un Acueducto La Iniciaron Desde 2010 Y No Ahora Que Andrés Manuel López Obrador Es Presidente Saúl Roque Morales Integrante Del Consejo De Pueblos Explicó Quienes Son Los Que Se Oponen A La Imposición De Este Megaproyecto Dijo Nosotros No Somos De Esa Posición De Radicales Como Se Menciona Nosotros Somos Campesinos Amas De Casa O Sea Toda La Población Que Estamos Viviendo En Esta Zona Y No Queremos Que Se Nos Afecte Entonces Es Un Derecho Que Nos Corresponde Mire En Esta Carta Abierta Que Le Dirigieron Hoy Al Mandatario Federal También Le Recuerdan Que Quienes Están En La Resistencia Son Esas Personas Que A Lo Largo De Más De Un Sexenio Fueron Reprimidos Detenidos Torturados Y Encarcelados Y Que El Mismo Presidente López Obrador Ha citado En Sus Discursos Incluso Les ha Ofrecido Amnistía Y Libertad Como Presos Políticos Bueno Entre Ellos Se Encuentran Teresa Castellanos Y Su Familia Quienes Están Bajo Amenaza Por Su Activismo Y Hoy Está Bajo El Mecanismo Junto Con Aurora Valdepeña Ganaron El Premio A La Creatividad De La Mujer 2018 De La Fundación De La Cumbre Mundial De Mujeres Con Sede En Suiza Además Jaime Domínguez Fíjese Que Fue Torturado Y Encarcelado En El Primer Trienio De La Administración De Graco Ramírez Este Personaje También Que Se Ha Movido Pues Este Supuestamente De De La Hacia Hacia La Derecha Pero De Una Manera Terrible Y Hoy Es Premio Nacional Jaime Domínguez Premio Nacional De Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo Y Juan Carlos Flores Solís Quien Fue Un Preso Político En Estado De Puebla Durante La Administración De Rafael Moreno Valle En Paz Descanse Para Los Miembros De La Asamblea Permanente De Los Pueblos De Morelos La Consulta Ciudadana Que Pretende Realizar El Presidente López Obrador Los Días 23 Y 24 De Febrero Es Ilegal Y Violenta El Derecho A La Consulta De Los Pueblos Indígenas Establecida En El Convenio 169 De La Organización Internacional Del Trabajo En Él Se Establece Que Toda Consulta Debe Ser Previa Libre Informada Y Culturalmente Adecuada Y Por Tratarse De Territorio Indígena Debe Realizarse Exclusivamente En Las Comunidades Afectadas No En El Estado De Morelos Como Lo Pretendía Ser El Presidente López Obrador Ernesto Alvarado Que Es Integrante De La Asamblea Exigió A López Obrador Que La Consulta Se Realice Únicamente Con Los Pueblos Afectados Tal Como Lo Establece El Protocolo De Consultas Indígenas Que Ese Es Otro También Otro Alineamiento Legal Este Si Totalmente Mexicano Pues Consideran Que La Que La Población Que No Será Directamente Afectada Podría Decidir Sin Conciencia Y Con Total Desinformación También Consideró Que De Realizarse Esta Consulta El Presidente Redictimizará A Los Pueblos Debido Que La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos En Marzo Del Año Pasado En Donde Se Concluye Que Con La Imposición Del Proyecto Integral Morelos Como Se Conoce Este Proyecto De Termoeléctrica Se Violó El Derecho De Los Pueblos A La Consulta Indígena Y Bueno Amigos Amigas Avistegui Noticias Dice Lo Siguiente Es De Mencionar Que A partir Del Pasado Martes Los Pueblos Organizados Han Iniciado Una Campaña Informativa A No Obstante Reconocen Los pueblos Indígenas Que No Podrán Competir Con La Infraestructura Y Recursos Humanos Y Económicos Con Los Que Se Impulsa La Campaña Informativa Que El Gobierno Federal Realiza Dando A Conocer Información Encaminada A Que La Población Vote Porque Se Ponga En Funcionamiento La Central Termoeléctrica El Pasado 10 De Febrero Ante Protestas Por La Operación De La Planta Termoeléctrica De La Huesca En Cuauhtla Morelos El Presidente López Obrador Criticó De Radicales De Izquierda Que Se Oponen Al Gobierno Y Aseguró Que A fin De Cuentas Aunque Haya Gritos Y Sombrerazos Así Lo Dijo Él Se Respetará La Decisión Del Pueblo Al Botar En Una Consulta Sobre Este Proyecto Energético Lo Dijo Así Amigos De Amigas Andrés Manuel López Obrador Escuchen Radicales De Izquierda Que Para Mí No Son Más Que Conservadores Si No Se Utiliza La Termoeléctrica De La Comisión Federal De Electricidad De Una Empresa De La Nación En Vez De Tener La Luz Para Lumbrar Todos Morelos Tendríamos Que Seguirle Comprando La Luz A Las Empresas Extranjeras Así De Claro Entonces A La Hora De Votar Nada Más Piensen En Eso Agregó El Mandatario Federal Recordando Que La Consulta Sobre La Panca Termoeléctrica Se Llevará A Cabo Los Próximos Días 23 Y 24 De Febrero Tremendo Nudo Gordiano En el Que Se Encuentra López Obrador Porque Por Un Lado Pues Está Planteando La Construcción De Esta Termoeléctrica Para Terminar Con La Dependencia De La Importación De Energía Eléctrica Para Morelos Ofreció Incluso Javier Que Las Tarifas De Energía Eléctrica Serían Mucho Más Baratas Para Los Usuarios De Morelos Pero Por Otra Parte Bueno Pues Está El Principios Dos Derechos Confrontados Y Sin duda Alguna Tendrá Que Intervenir Aquí La Suprema Corte De Justicia De La Nación Javier Va a tener Que Decir Que Va a tener Que Ser Quien Decida Esperemos También Que El Gobierno Entre En Razón Para Que Busque Los Canales Primero El Lenguaje Adecuado Dejar De Estar Criticando De Radicales De Izquierda De Radicales De Derecha De Operadores A Quien Se Le Oponen A Algún Proyecto López Obrador Y Por Otro Lado Bueno Pues Enviar Que No Tiene El Gobierno En Su Equipo Yo Digo Que Lo De De Tener Operadores Políticos Gente Con La Sensibilidad La Capacidad Para El Diálogo Para Acercarse A Conversar Con Todos Los Actores Está La Secretaría de Gobernación Sí Ese Se Supone Está Alejandro Encina Que es Alía De Lo Que le Corresponde También A El Trabajar En Este Caso Y Alejandro Encina Se Distingue Desde Toda Su Vida De Hombre Político Se Ha Distinguido Por Esa Sensibilidad Ese Tacto Para Desfacer Entuertos Y Bueno Andrés Manuel López Obrador Cuando Fue Jefe De Gobierno En la Ciudad De México Tuvo Operadores Políticos Que le Ayudaron A Resolver Problemas Muy Graves Por ejemplo Tuvo Una Confrontación Fuerte Con El Sindicato Del Metro Trataron De Ahorcar Al Gobierno En Defensa De No Solamente Sus Intereses Gremiales Sino Sus Intereses Mafiosos Que Tenía Como Sindicato Y Ahí En lugar De Estarlos Calificando Públicamente De Mafiosos Les Mandó A Un Personaje Político No recuerdo El nombre El güero Le decíamos A que Negociara Con Él Lo puso Como Director Del Servicio Del Metro Y Se Encargó De Resolver El Problema Sin Mayor Bronca Claro Que Si Le sacó A Luz Muchas De Las Corruptelas Que Cometían Los líderes Sindicales Y les Dijo O Aceptan O Negociamos Desde la Cárcel Aceptamos Dijeron El problema Es Una parte Del problema Es precisamente Lo que tú Dices La forma En como Andrés Manuel López Obrador Ha comenzado A confrontarse Con Organizaciones De la Sociedad Civil Pero también Con instituciones Que han estado Trabajando Tratando De hacer Cambios En el Que hacer Corrupto Impune Y Simulado De Las Instituciones Durante Las Pasadas Administraciones Aquí me estoy Refiriendo A gente Tanto del PAN Como del PRI Que gobernaron Este País Y que Bueno Lo metieron En este Laberinto Que parece ser Que no tiene Salida Esto sucedió Por ejemplo Y El Tema Es Que Mucha Gente De Las que Están Siendo Señaladas Que se Ganan Un Epíteto Por parte Del Presidente De la República Pues Simple y Sencillamente Dicen Bueno Como este Grupo De indígenas Pues no Somos Ni De este Ni De este Lado Mire Aquí Están Los currículos De la Gente Que estamos Peleando Por esto Y aunque lo fueran Pues sin Descalificaciones Surgen nombres De personajes Que en realidad Lo hemos estado Viendo a lo largo De todos estos Ayos Han estado Metidos En la Resistencia Ante Las imposiciones De los otros Gobernantes Y cuando Este Todo parece Indicar que De nueva Cuenta Vamos a repetir El tema De las imposiciones Y Me llamó Porque yo No sé Si tú viste El video Cuando se refiere A este grupo De personas Que se estaban Manifestando Ahí La 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 forma En como se expresa El tono Del Del grito De la Descalificación Es realmente Preocupante A mí Ya me empieza a Preocupar Hoy Amigos Amigas En su rueda De matutina En su rueda De prensa Matutina Andrés Manuel López Obrador Lo escribió Así Efraín Flores En el portal Sin embargo Pues parece ser Que hoy Sí Andrés Manuel López Obrador Pues ya Tronó Contra Organizaciones Independientes Civiles De la sociedad Civil Contra incluso Contenidos de Televisión Contra los Expertos Que se supone Están precisamente Planteando incluso Soluciones A la diversa Problemática Que se está Fentando por parte De esta administración Y esto Ya está Llamando la atención Incluso Del portal Este Dígate De Animal Político No quiero que se me vaya ese dato En este momento Hoy Andrés Manuel López Obrador Se fue duro Contra el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos El famoso INAI Porque dijo Que el INAI Dentro de las Instituciones Que se han creado De esta naturaleza Para Comenzar a A fiscalizar un poco más El trabajo de gobierno A nivel federal Estaban simulando Sus actividades Incluso Llegó a decir El día de hoy Que el INAI López Obrador dijo Que el INAI Ordenó Que se mantuviera en secreto El caso Odebrecht Ya sabe usted Este escándalo También Con temas De donde están De lucrados Petróleos Mexicanos Y altos funcionarios De las pasadas administraciones Directamente vinculadas Con petróleos mexicanos Dijo textualmente Andrés Manuel López Obrador Sobre este tema Y sobre el instituto Sobre el Este Incluso Sobre este Instituto Nacional de Acceso a la Información Dijo Lo mismo en el caso De Obedrech El Instituto de la Transparencia Planteando Que se mantuviese en secreto La investigación Sobre Obedrech ¿Sí? Pero le contesta El Sabueso Sí El día de hoy Amigos y amigas Sí, dice De hecho la realidad Es justo la contraria Dice el animal político Es el pleno Del INAI El que ha ordenado En por lo menos Tres ocasiones Que se abra El caso Odebrech Pero la entonces PGR Y hoy la Fiscalía General De la República Se ha negado Acatar dicha sentencia E incluso han litigado En tribunales En contra de esa resolución Y hay que decir Que no tendrían Por qué irse A tribunales Porque una decisión Del Instituto Nacional De Acceso a la Información Dando orden A una institución Para que abra La información Debe de acatarse Es Equivale A una sentencia De la Suprema Corte Entonces no tienen por qué Irse a tribunales Pero ahí están Por otra parte Te voy a decir Que López Obrador Tiene razón En cuanto a mucho De la simulación Que hay en estos Claro En estos Sí, claro También existe En estos organismos Este De la sociedad ¿No? Ciudadanizados En realidad El Instituto Nacional De Acceso A la Información También ha sido Muy omiso En el cumplimiento De su Trabajo Y él Lo dijo En función De Los Sueldos Por ejemplo Que tenían que abrir Los funcionarios Sus declaraciones Patrimoniales Y que el Instituto Le obligaba A dar a conocer Estas declaraciones Patrimoniales Pero a la vez Establecía Una cláusula En el que se decía Es a voluntad Del funcionario Abrir o no abrir La información En este contexto Esto es en el que Se refirió Siempre A la simulación Y luego Le ha tocado También Como nos ha tocado Nosotros Ver Las sentencias Del Tribunal Electoral Que vienen También Del Instituto Nacional Ante CIFE Federal Electoral Y que ha habido Mucha Mucha simulación Entonces Bueno Sí Quizá Las formas No son las correctas Pero al fondo Sí hay que cuestionar A estos organismos Ciudadanizados Que Dicho Aparte Javier Se han convertido También En una vía De corrupción Sí Totalmente De acuerdo contigo Con sueldos Desproporcionados En absoluto Han hecho Carrera De ciudadanos Y gozan De un prestigio Y de una Fama de Descomunabilidad Que no les corresponde Que no les corresponde Sí Yo coincido contigo Pero yo Agregaría algo Que es también fundamental Porque muchas veces Alice Y esto La verdad Lo conocemos Porque también Lo hemos vivido En carne propia Muchas veces Amigos y amigas Una instancia De estas características Órganos independientes Autónomos O que Se crean Por la misma presión Que hacen las Porque la creación De estos institutos Y de estos Organismos Independientes Que ponen parte De alguna forma Porque dependen De económica Y financieramente De los gobiernos Del erario Pues Muchas veces Estos institutos Olga Alicia También están Acotados en su actuación Y esto lo debemos De reconocer Por las mismas Leyes Y los reglamentos Que Hacen que operen Estos organismos Por lo mismo Entonces Hay que modificar Hay que cambiar Esas reyes Y esos reglamentos Para que Entonces La actuación De quienes Están en los Consejos Generales O En algún Cargo Dentro de estos Organismos Pues actúen Entonces Ahora sí Con plena libertad Y puedan entonces Encausar Adecuadamente Ante las instancias Legales Inclusive O administrativas ¿Sí? Este Faltas que cometan También los servidores públicos O sea Sí está Sí 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 hay problemas Sí hay problemas De lo que tú estás mencionando Pero también Muchos de esos problemas O algunos de ellos ¿Sí? Tienen que ver Con la forma En como están Redactadas Las leyes Y la normatividad En general De cómo operan Estos mismos Exactamente Forman parte De la simulación Así es O sea El crear El instituto Y crear ese tipo de leyes Para que el instituto No funcione Como debe funcionar Es una manera De simular Y entonces Ahora Lo que correspondería Y eso es lo que Nosotros quisiéramos Ver Es que el poder Legislativo Arregla Haga Un análisis De esto que está pasando Con estas instituciones Que por otro lado Qué bueno Que se están penitilando Todo esto públicamente ¿Sí? Para que digan Los diputados A ver Vamos a ver Oye Pues sí Estos tipos Son unos canallas Pero ¿Sabes qué? También están acotados Por las leyes Y ese es nuestro trabajo Esa es nuestra chamba ¿Sí? Hacer que estas leyes Pues no No estén sirviendo También para que Algún funcionario Con razón O sin ella Diga ¿Sabes qué? La ley no lo permite Porque si no Entonces el que se va al bote Soy yo Muy interesante Ténganme ver Que creo que ya llegamos Sí Creo que mejor ¿Por qué mejor No terminamos El programa ¿Sí? Por favor Ok Bueno me agarras Es aquí Perdón Perdón Pero mira Nos queda una nota Que tiene que ver Con las guarderías Muy bueno Y esta nota Quiero comentarte Que vamos a tener aquí Con nosotros El próximo viernes Pasado mañana A la licenciada Rebeca Vega Y uno de los temas Que tratamos Que tratamos Que tratamos Fue precisamente El de las estancias Infantil Ah ok Bueno Entonces lo reprogramamos Para ver Sí No te siguen Por favor Para la Es que está buenísimo Este tema Y este Y mejor Les tiramos Hoy este programa Y anunciamos ya El próximo ¿No? Pues sí Amigos y amigas Simple y sencillamente Les diré muchísimas gracias Clara Valencia Slefzak Laudo Acevedo ¿Qué tal? A Raquel Esther Manríquez María del Socorro García Patti Ferro Muchísimas gracias Por estar Y hacerse visibles En el programa El día de hoy Queremos agradecerles Muchísimo El favor de su atención Y pues Los invitamos A que Continuemos En un rato más 15-20 minutos Arrancaremos Con el programa especial El día de hoy Armando Duarte Moller Y bueno Esperemos que llegue Arturo Ruiz Contreras Vamos a ver Si con ellos Desarrollaremos El tema precisamente De la Guardia Nacional Muy importante Muchas gracias Por todo Y disfruten No se vaya Cuatro vientos Siga con nosotros Cuatro vientos Así es Muchas gracias Y hasta luego En un ratito más Regresamos con ustedes Muy amables Cuatro vientos Muy amables Pásala bien Buen provecho Y a las 3, 4 de la tarde De hoy Empieza a llover Aquí en la zona De la costa de Bajal Cuídense Cuídense mucho Es para ver que no De la costa de Bajal